¿Se viene un juicio? Ángel Debrito compartió un vídeo que deja muy mal parada a una famosísima actriz. ¿Se viene un juicio? La pelea entre Valeria Bertuxell y Ricardo Darín se convirtió en uno de los grandes temas de debate de la televisión argentina. La actriz acusó a su compañero de haberla tratado mal durante su trabajo juntos, en teatro, y además de cobrar una suma varias veces superior a la suya. Posteriormente, diferentes figuras salieron a apoyar tanto a Bertuxell como a Darín, incluyendo a Norma Leandro, directora de la obra, quien dijo que ella nunca vio nada de lo que Valeria contaba. Ángel Debrito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, por Canal 13, como ha contado en varias ocasiones, siempre recibe material de sus fans y, el que considera atractivo, lo comparte en sus redes sociales. En este caso, decidió subir un vídeo de una de sus seguidoras que muestra cómo, no hace tanto tiempo atrás, Bertuxell y hablaba de violencia en referencia al momento en que Nicolás Rapeto decidía pasar el tráiler de una película extranjera antes que la suya y luego al escuchar las críticas de Jorge Rial sobre su actitud. Con una gran cintura, Debrito no hizo ningún comentario al respecto, solo escribió archivo pero, seguramente, con este material mucha gente cambiará la visión que tiene del conflicto Darín-Bertuxell. ¡Suscríbete al canal!